Bueno, cumbre ayer en las oficinas en el palco, mejor dicho, del Campno. Una cumbre que vino precipitada por todo lo que sucedió en el terreno de juego. Una cumbre que ha dejado claroscuros, porque al parecer nadie tiene solución para este entuerto. El equipo ha dado la cara, ha competido, es lo que hay, ahora somos los que somos. El perder, el perder tendrá consecuencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en un vídeo donde vamos a hablar, evidentemente, evidentemente, de lo que pasó ayer, de una cumbre que se llevó a cabo a altas horas de la madrugada al terminar el partido. Una cumbre que reunió a Laporta, Juste y Mateo Alemán, vicepresidente y director de fútbol, que salieron mucho más tarde de lo habitual, como también lo hizo Gerard Piqué, que estuvo en parte de esta cumbre para saber el valor del vestuario. Para saber el valor del vestuario, la valoración del vestuario del momento actual y sobre todo del partido de ayer, más del partido de la imagen, que es lo que le dolió a Jean Laporta. Jean Laporta, que ha estado muy dolido con Koeman, no solamente por la imagen que dio ayer el equipo, sino también por las declaraciones que hizo después, intentándose excusarse nuevamente. El presidente entiende, entiende, obviamente, que la situación no es la mejor, pero que sí se puede dar una mejor imagen, que tú puedes perder, pero no puedes perder en la vida, como lo hiciste ayer. Una derrota que, además, ha puesto el disparadero de Koeman, el reloj, en cuenta atrás. Una cuenta atrás que llevará al entrenador a, bueno, la guillotina prácticamente, en cuanto haya un parón, un parón de la Liga. ¿Tendremos que aguantar con Koeman hasta el parón? Preguntará mucha gente. Sí, tendremos que aguantar porque la situación económica es la que es y a día de hoy el Barça todavía no le ha podido pagar el finiquito a Kike Setién. También 5 millones se le deben al ex entrenador del Barça y despedir a Koeman significaría gastarse unos 12-13 millones de euros porque hay que recordar a la gente que Koeman también hizo pago diferido de su salario de esta temporada, así que se le debe prácticamente la mitad del sueldo de este año y el sueldo que le va pertocando. Contra más partidos gane Koeman, también hay que pagarle más, así que es una situación del pez que se muerde la cola. Una situación que ha llevado a conocer a un Laporta desconocido, un Laporta en el que muchos no se sienten representados, un Laporta que no ha podido tomar las decisiones desde que entró, que seguramente él tenía en su cabeza. Informábamos esta mañana en Twitch, más que pelotas TV todo junto, por si todos los días que queráis entrar estamos ahí en directo. En Twitch, pues una situación que ha llevado a Laporta a tragarse un entrenador que no quería, de hecho el entrenador que él quería para el Barça estaba ayer en el equipo rival y su segunda opción, que fue siempre Tenag, pues tampoco pudo ser asequible porque evidentemente, como estamos diciendo, la economía del club, bueno, pues al final no lo ha permitido. Una situación, la de ayer, un partido del de ayer que terminó con Sergi y Roberto llorando en el vestuario sin entender por qué se le silbaba o por qué se le había hecho a él la diana de todas las críticas. Una situación que no va a tener solución a priori. Nadie de los que estuvo ayer ven otra solución que no sea seguir manteniendo el discurso de la fe, del apoyo a Koeman, al menos hasta que la situación se convierta, se vuelva insostenible por completo. Quiero decir, en la cuenta atrás de Koeman ha empezado ya, pero a día de hoy hay imposibilidad de echarlo. Entonces, la cuenta atrás significará para Koeman el tiempo que le durará el polo del Barça puesto o su culo sentado en el banquillo. Pero de momento, el mensaje institucional es claro. Es nuestro entrenador, tenemos confianza en él y veremos cuando esté toda la plantilla disponible si esto mejora o no. Acotándose, apoyándose en las excusas del entrenador. No me gusta esto a mí, no me gusta esto a mí. Te puedes apoyar en las excusas que quieras, que te faltan en Belé, que te faltan Sufati, que te faltan muchos futbolistas, pero la imagen de ayer no es porque te falten futbolistas. Tú ayer puedes perder, repito, puedes marcar menos goles que el Bayern, sí, pero no te puedes ir de partido sin haber chutado a puerta, dando imagen de equipo pequeño y con un mapa de calor que te muestra que has estado todo el rato en tu campo. Que no has pisado campo contrario más que en dos balones largos y en los que el juego no ha sido ni fluido ni directo. Un juego, el de ayer, que lo único que parecía querer hacer Koeman con este planteamiento era protegerse y no recibir una mayor goleada. Algo que al parecer también vio el Bayern de Múnich. Como bien dijo también Upamecano cuando terminó el partido, no respetamos al Barça en plan, bueno, pues, o podríamos haber metido 15 pero no hemos querido, ¿no? Esa sensación de equipo inferior, esa sensación de equipo pequeño que va a seguir con Koeman en la cabeza, repito, y con un mensaje institucional fuerte por parte de la directiva, ¿no? Filtran que no es su entrenador, filtran que si fuera por ellos hoy ya no estaría, que habría otro, repito, Tenag, Roberto Martínez, hay muchos nombres que gustan, Luis Enrique lo hemos dicho aquí también, pero que a día de hoy es totalmente imposible permitírselo. Dicho esto, repito, la cuenta tras a Koeman está ya. Hay más partidos de liga, previsiblemente, presumiblemente fáciles. Derrotas, empates o malas imágenes podrían hacer acelerar todo esto. La situación económica es la que es, pero ayer lo dije y hoy me repito. Si Laporta quiere echarlo, debe poder echarlo. Sea con el dinero que sea. Si no hay que fichar a Dani Olmo que no se fiche, si no hay que gastarse 60 millones en el mercado de invierno, pues no se gastan. Porque traer buenos futbolistas con este entrenador no servirá de nada. Laporta representa el cruifismo más vivo, porque el maestro ya nos dejó hace algún tiempo. Yo no dudo del cruifismo de Laporta, evidentemente que no. Pero quien es cruifista sabe que Laporta no tiene que estar cómodo con esta situación. Así que seguir manteniendo, seguir alargando un entrenador que demuestra ser antagónico a todos esos pensamientos que tenemos todos. Esos pensamientos de un desarrollo amplio del fútbol, de un juego vistoso, de gustar, de apostar por la cantera, de sacar a chavales jóvenes, de hacer un equipo atractivo, de que la gente grite y no grite ni silbe en contra del equipo, sino todo lo contrario. Situación complicada, situación extraña, que lo único que nos hace ver es la cruda realidad de lo que ha estado tapando Messi durante más de 10 años. Durante más de 10 años, Messi ha estado tapando las vergüenzas de una ruin directiva que ha llevado al Barça, válgame la redundancia, a la ruina con ellos. Ojalá y todo esto se le vuelva en contra, ojalá y Laporta consiga hacerles una acción de responsabilidad, porque se lo merecen. No solamente han destrozado al Barça económicamente, sino que también a nivel deportivo. Dar un buen like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo diariamente. Si quieres estar informado, este es tu canal. Ya tenemos ganador de la camiseta de Memphis Depay, lo anunciamos ayer a través de nuestro Instagram, más barra baja que barra baja pelotas. Perdón, más que pelotas junto, ese es nuestro Twitter. Bueno, en fin, tenéis los links por aquí y ya está. Felicidades al ganador, ganadora. No os desconectéis. Vienen muchos más sorteos, muchos más, y os van a gustar el doble. Y a seguir remando, señores. A seguir remando.